La vi lejos y dije, órale, está bien guapa. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Emilio Osorio revela detalles inéditos de cómo terminó su relación con Karol Sevilla. Para el cantante Emilio Osorio ser hijo de dos famosos como Nurka Marcos y el productor de telenovelas Juan Osorio, le ha brindado la gran oportunidad de crecer en los foros y con ello desarrollarse en el ámbito actoral y musical, pero también esta parte le ha dado el poder de ser inmune ante las críticas. El cantante Emilio Osorio ofreció una entrevista a Mara Patricia Castañeda para su canal donde reveló un poco de cómo surgió su historia de amor con la cantante Karol Sevilla, admitiendo que se enamoró de ella cuando la vio en una alfombra roja de unos premios. Es una historia muy chistosa, probablemente sea la primera vez que lo voy a contar. Estábamos en una alfombra roja de los Miam y yo la vi lejos y dije, órale, está bien guapa, me había disfrazado de jirafa ese día para ir a la alfombra roja con Joaquín. Destacó el cantante Y estaba yo con mi traje, me había disfrazado de jirafa ese día para ir a la alfombra roja con Joaquín. Para luego recordar la divertida manera en la que se acercó a la ex chica Disney para saludarla. En mi cabeza estaba, si la saludas en público, en frente de la prensa, no te puede hacer jeta, porque si te hace jeta van a decir, qué mal pedo Karol Sevilla. Y en mi cabeza dije, güey, si la saludas en público, en frente de la prensa, no te puede hacer jeta. Entonces volteé y le dije, qué pedo, güey. Se empezó a reír, se puso roja porque no sabía qué pedo y entonces me dijo, qué onda, expresó el cantante. Esto hice yo, ¿ok? No estoy diciendo que sea la mejor forma de ligarse a alguien, no. Yo volteé y le dije, qué pedo, güey. Tras esto, ambos se mandaron uno que otro mensaje en Instagram, hasta que él le propuso colaborar en su tema Coro de Amor. Después empezamos a hablar por Instagram, yo la felicitaba por conciertos que daba, yo estaba en gira nacional, entonces también me felicitaba. Después de un rato nos juntamos para hacer una rola y de pronto un día le puse, tu madre y mi padre mañana se van a ver para ver qué onda con lo de la rola. Yo le estaba poniendo eso para empezar una plática y me pone, ok, mañana te veo. Comentó el cantante Emilio Osorio muy desilusionado. El hijo de Nurka también explicó que su manager es su padre Juan Osorio y la manager de Karol Sevilla es su mamá, pero a partir de dicha reunión hizo que ambos se dieran cuenta que era uno para el otro. Sin embargo, las grabaciones de Siempre fui yo provocó su primera ruptura. En cuanto nos sentamos, mi papá y su papá empezaron a platicar y Karol y yo empezamos a viborear a todo el mundo. Nos dimos cuenta que éramos muy buenos amigos y eso hizo que la relación fuera fluyendo, después ella se tuvo que ir a Colombia a grabar y yo me quedaba aquí. Los dos somos muy intensos y en un momento no nos entendimos para nada y así fue totalmente el apartamiento. Después regresó de Colombia, volvimos a hablar y los dos decidimos empezar nuestra relación seria, declaró el hijo del productor Juan Osorio. ¿Y tú qué opinas de lo que ha vivido Emilio Osorio junto a Karol Sevilla? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.